Ahora sí, en el salón, en el salón. Está echando patas, el chino de patas. El cuello, el cuello, eso es el cuello. Bótese al pido, al pido Diego, al pido. ¡Al pido! ¡Montonera! ¡Montonera, montonera! ¡Háganle montonera, montonera! ¡Háganle montonera! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡Háganle! ¡Párate de allá! ¿Sí? ¿Pero quién se vota aparte de ellos? ¡Ya, ya, ya! ¡Ago! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquítero! ¡Aquítero, la lechona! ¡Va Diego! ¡Voy yo! ¡Va Diego! ¡A mí ya me hicieron! ¡Aquítero! ¡Ven acá! 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 Elki, elki! ¡Tres! ¡Téngalo! ¡Téngalo! ¡Téngalo de arriba! ¡Ven acá! ¡Téngalo de la cabeza! ¡Ven acá! ¡Ponjo! ¡Goo! ¡Azote匆! ¡No! ¡Azote匆! ¡Listo! La forma vieja, la nueva... Yo opino que en el salón. Correa. Correa, yo no me salvo de esta. ¡Eeeh! 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 ¡Apíritu! ¡Apíritu! ¡En el salón! Ten cuidado, ten cuidado! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Aaah! ¡No, no. Que oye! ¡Aaah! ¡Téngalo! ¡Téngagalo! ¡Mota todos! Pierna uno, pierna dos... ¡Hagale! ¡Ah! todos contra el Álvaro todos contra el Álvaro ¡Marica! ¡Mistero que sí le parto un pie, weón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!